Impulsada por el viento del atardecer Iba yo hacia el cabo del arco iris Oye una melodía antes del amanecer Y esa es la canción que nunca podré olvidar Un amor prohibido ¿Significa eso que mi relación con Kaito es prohibida por ser yo sirena y el humano? ¿Solo es una historia de amor triste después de todo? En el paraíso de los siete mares Tras una tormenta de oscuro fragor Nueva vida renacerá Y así podrá transmitir el amor De los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar ¡Gracias! 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 Gracias.